¿Cómo yo soy? Mi parecido es a un jaguar. No, mira, yo soy rápido. Yo puedo correr. El felino siempre espera el tiempo correcto para atacar. Puedo dar un batazo mientras tú no te lo esperes. Grand slam, Kevin Alcantara. Y me siento contento con el nickname que tengo. El dominicano desde pequeño nos enseñan a jugar con presión. Con pelota. Como que te enseñan de una vez a saber la presión que tú vas a tener en el futuro. Y que nosotros cogemos un bate de madera a los nueve años. Cuando firmé con esa cantidad dije, vamos a trabajar, eso no es nada. Eso no es el problema. Entonces si no hace el trabajo que me pide el equipo es ponerme la cúpula. Porque al fin y al cabo somos un obrero del béisbol. Cuando yo recibí la llamada y me dice, hola, ¿qué? Alcantara, ¿cómo tú estás? Y yo, bien. Y me dice, te cambiamos. Y yo, ¿para dónde? ¿De habitación? No. Te cambiamos, te cambiamos para los Cups. Y yo, ok. Por Anthony Rizzo. Y yo, Anthony Rizzo. Y yo, Bill Lee. Y yo, oh, ok. Let's do it. Bueno, fue una emoción muy grande en verdad saber que hicieron ese cambio por un grande liga. Y dije, esto es un nuevo comienzo y es hora de trabajar. Ese bala es rocked por Alcantara. ¡Bienvenido! Su primer bala es a Bill Lee Kim. Los Cups han hecho un muy buen trabajo conmigo. No han necesitado ponerme tan grande. Ser simple. Y la simplicidad del swing que yo he podido tener me ha dado los resultados que quiero. Si yo puedo juntar la fuerza que tengo con ser simple, las cosas salen demasiado buenas, demasiado bonitas. Lo que yo considero es que la pelota, ya cuando tú tienes el talento, ya la parte mental es lo esencial para tú llegar a grande liga. Seguir batallando, todavía en este tiempo se sigue batallando con eso, porque al fin y al cabo es parte del trabajo. Ustedes se encargan como de aplicar, mira, tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer lo otro. Pero si usted no se sienta a leer, estudiar, lo que usted está haciendo, usted no va a llegar a ningún lado. Lo que hay que trabajar la mente es seguir manteniendo el cuerpo saludable y seguir trabajando en el gimnasio. Y seguir poniéndome más fuerte, más strong físicamente y mentalmente. Porque mi expectativa era, yo siempre, mi expectativa era tener más. Un béisbolista no es un béisbolista sin fanático. Para mí, los fanáticos me hacen levantar mucho el ánimo. Y eso es como adrenalina y si a ti te gusta el trabajo que tú estás haciendo, tú siempre vas a ser explosivo, siempre vas a ser tú. Y yo considero que si la gente te ve explosivo, la gente te ve, soy José y todo. Yo creo que les va a gustar a la gente y les va a gustar el juego. ¿Cuál es la última cosa que quieres a los fans de saber? Que pronto vamos a estar por allá arriba. ¡Suscríbete al canal!